Ahora vamos a hacer un arranque de cofín cuando queremos dejar el hueco en medio. Si podamos, por ejemplo, poner el palo de la prensa donde iban los cofines. Pues como siempre, cogemos los espartos, hacemos esta cruceta y hacemos la primera pinza. Entonces, para la siguiente lo que hacemos es que metemos dos espartos al centro, porque vamos a hacer al centro el cofín, y doblamos esto hacia arriba y entonces ya la pinza la hacemos con los cuatro espartos. Vamos a hacer que este cofín tenga cuatro espartos por ramal. Aquí igual, subimos estos hacia arriba, siguen estando en medio y al hacer así, cogemos y generamos otra pinza más. Hacemos el número de pinzas de arranque que consideremos necesarias para el hueco central que queremos dejar. Y una vez que tengamos el número suficiente, pues lo que hacemos es que ya cerramos y comenzamos el cofín tal y como lo hemos hecho en otros vídeos. Vamos a hacer un poco más y cuando tengamos unos pocos, cerramos para que veáis el círculo central. Ya hemos hecho una serie de puntos y entonces ahora lo que hacemos es que cerramos y cogemos a partir de este primero de arranque y hacemos el cofín. Por ejemplo, con este hueco que hemos hecho, pues valdría para las mesas estas de la terraza, que tienen sombrilla, pues para poner en el palo central de la mesa, que es de donde es la sombrilla, arranque de ahí el cofín y dejar en vez de un tapete, pues un cofín en la mesa. Entonces, este sería el siguiente punto. Y como siempre hemos hecho, si vemos que está lo suficientemente cerca, pues simplemente los incorporamos al trenzado y hacemos una pinza más. Si vemos que está muy lejos, pues lo que hacemos es que partimos el ramal. Entonces, en este caso yo creo que hasta aquí nos ha dejado seguir sin partir. No sé si este a lo mejor también, pero dentro de poco tendremos que empezar a partir, porque ya no nos dejará sin partir seguir cogiendo los siguientes ramares. ¿Veis? Por ejemplo, este ya descaradamente hay que partirlo. Entonces, como siempre hemos hecho, cogeríamos dos espartos, como este ramal son de cuatro, los metemos aquí al medio, luego cortaremos los estemos cuando acabemos la labor. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es que cogemos lo mismo, otros dos espartos, y con eso completamos los cuatro del ramal. Y ahora, durante una temporada, no nos va a pedir, yo creo, que aportemos más, porque al haber partido este, hemos adelantado mucho la obra respecto del siguiente ramal. Aquí tampoco, en el siguiente a lo mejor tenemos que partir otra vez. Entonces, seguimos así, y lo que tendríamos es, para lo que hemos dicho de nuestra sombrilla de verano, pues el agujero, donde metemos el palo central, donde va la sombrilla, y esto sería lo que ponemos en la mesa, para que comamos sobre este cofre. ¡Gracias!